El recurso, o el principal, el único objetivo es sobre el tema de la infancia y creo que es la vía que debe seguir. Cabe señalar que todo esto ya fue aprobado previamente por el Consejo del DIP para poder tener la autorización de poder solicitar el recurso, de poder operarlo. Aún así, para nosotros es importante que pase por esta comisión, si ustedes así lo valoran, inclusive por alguna otra, para no generar dudas o incertidumbres sobre el tema, porque es un tema muy sensible que podría generar varias dudas al respecto. Sé que en la Comisión de Hacienda se generaron dudas, se envió una ficha ese mismo día. Y bueno, la idea es aquí poderlo ampliar un poquito más y sobre todo que ustedes puedan hacer alguna aportación con respecto al mecanismo en el que se va a operar el recurso. Como ustedes ya saben, el antecedente de lo que ha sucedido con el tema de las estancias infantiles, no solo en el negocio, sino a nivel nacional, nosotros estamos buscando algunas alternativas para evitar no el cierre de las estancias por el tema del negocio, sino por los espacios que pudieran hacer falta al espacio. La realidad es que hasta hoy ya no ha habido más cierres de los que ya se habían anunciado o los que ya nos habían aportado. Sin embargo, creímos que al haber ya liberado el recurso del gobierno federal, se liberaron ya algunas de las tarjetas. No hemos visto que se incremente el regreso de los niños a las que ya están. Entonces queremos también de alguna forma tener toda la información para poder nosotros ver qué es lo que sucede y poder colaborar. No tenemos así como esperábamos, de ver que si regresaban, pero no tenemos la información certera. Por eso esto nos va a permitir también contar con información del cual podamos echar mano. Buenas noches. Bueno, el tema aquí es que el antecedente de la ley de ingresos se aprobó afortunadamente en el ayuntamiento y ahora, en el día de ayer, justo se aprobó ya en el Congreso, en el Pleno. Y esto nos da la posición de poder darles a estas estancias el apoyo que ya habíamos platicado. La realidad es que son apoyos que no me arreman tanto en la... Gracias.